Bueno, me va a dar un placer. Vamos a seguir esto porque hay una cantidad de canciones, así que no vamos a volar. Seguimos con una canción que viene desde el departamento de Canelones, Uruguay, en la costa. Un balneario que se llama Neptunia, donde compusimos esta hermosa canción que se llama Luna Arena. Un balneario que se llama Luna Arena. Un balneario que se llama Luna Arena. Puedo escuchar la ola que toca la canción de los enamorados. Pasa el sol del verano y no se callan los duendes de Pinocha. Siguen tocando el viento, pasan, siguen sueños del mar. Un balneario que se llama Luna Arena. Un balneario que se llama Luna Arena. Un balneario que se llama Luna Arena. Suena la música de paria Luna, arena, en los senderos de andar descalzo Luna, arena, en el mar le dan con los planetarios Luna, arena, los espíritus del tambor Luna, arena, la idea La idea La idea Vuelvo a escuchar la ola que toca la canción de los enamorados Los cerdos me van a los siento latir sobre la espuma Pasa el sol del verano y no se callan los duendes de Pinocha Siguen tocando el viento Pasan, siguen sueños de mar Pasa el sol del verano y no se callan los duendes de Pinocha Luna, arena, en los encuentros de Pinocha Luna, arena, en los sentidos de Pinocha Gracias.